Bienvenidos a una noche mágica, bien ahí La pasada tomando sol para lucir morena Muy bonita y delicada ella es su reposera Y en los cinco sentidos a mi cementera Te prometo estar de fiesta hasta que amanezca Yo te propongo que esa noche olvidar no se tomo Tu cintura me provoca el dolor Tu capricho de bailar y dejar de llevar Nena, yo quiero con usted ser caballero Dejar que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Ay nena, yo quiero con usted ser caballero Dejar que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Ay nena, yo quiero con usted Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí O sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tener cerca de mí O sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Como dice ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí, cántalo Si lo sabes Que le hace falta un beso Que le muera rosa Que le haga detalles Que le hable de amor Que le sabe muy bien cómo ganar su corazón Dale, 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 dale con la fiesta Sigue la bata Viene ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí Oh 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 Gracias por ver el video.